Música Hoy es 24 de octubre, martes del año 2023. ¿Tú vives con quién? Tengo mi pareja, bueno, pues nunca me casé, pero tenemos ya varios años. ¿Cómo se llama? Él se llama Pánfilo Armas. ¿Mexicano? Mexicano. ¿Cuánto llevas con Pánfilo? Ah, no, no, ya ustedes son hermanos. Yo le pregunté por la pareja, no por el hermano. Sí. Ya, ya somos hermanos en realidad. Así está la relación. ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Ah, pues, tengo muchos problemas de mi espalda, incluso ya la razón por la que me interese de la hipnosis es, porque yo anteriormente me hacía en hipnosis para ese problema de la espalda, pero perdí comunicación con la persona, con el doctor que me la hacía anteriormente. Pero era solo hipnosis para el problema, no es como lo hace usted. Y es eso, mi problema de espalda, que tengo muchos problemas de mi espalda. Pero usted mienta problemas, problemas, problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Tu espalda te hace infiel. Tu espalda te ha puesto los cuernos. Yonito, ¿cuál es el famoso problema que usted menciona tanto? Bueno, es que yo lo refiero de que yo creo que todo lo que me pasa en mi vida siento que es mi espalda donde, porque a veces que tengo un problema, siempre tengo problemas de espalda. No, eso es lo que yo estoy viendo, que es usted la que lo lleva allá. Entonces dígame, ¿cuál es el problema? Y yo miro si es la espalda la culpable o no. No, yo creo que, bueno, yo tengo varios problemas. Tengo, soy insegura. ¿Estás segura de eso? Entonces no es insegura, porque usted misma acaba de decir que está segura. Bueno, este, también no logro perder peso. Pero un momentico, perder peso. Un momentico, hablemos de perder peso. ¿Y para qué quiere perder peso? Ah, pues parte para mi salud, porque tengo problemas de la presión alta. Un momentico, presión alta. Vamos a la presión alta, el peso todavía no. Entonces presión alta. Listo, ¿qué más tiene? Pues ese dolor de espalda, sí. Listo. ¿Qué más tiene? Pues en sí, de salud, yo creo que, pues eso, también el que me dijeron que era. Me dijeron. No, más bien, dígame usted qué es lo que siente. Ajá, es lo que siente. Pues últimamente sí, este, tengo, me he hecho mucho. Me he hecho mucho. Sí, y me hice los estudios y aparece que tengo inflamación. Listo. Entonces, sí, pues hasta ahorita, pues eso, la, eso, 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 eso. Ah, pues usted no tiene nada. Esas dos cositas. No, siga buscando a ver qué más tiene. No, usted lo que va a morir es muy aliviada. Mi vista, pues ya tengo 54 años también, siento que ya tengo más problemas para poder leer. ¿De leer sin gafas o con gafas? Sí, ajá. Ah, no, necesito gafas. Claro, es que ya en este a todos necesitamos, todos los que necesitamos, necesitamos gafas. Sí. Sí, siga buscando a ver qué más encuentra. Pues, yo creo que prácticamente no ya. Creo que de mi salud es... Ah, yo sigo buscando. Hay tristezas. Ah, eso sí, no me lo iba a decir. Sí, es que no, no lo refería con mi salud. ¿Hay miedos? Sí, tengo tristeza. Muchos miedos. Ah, y eso sí no lo mencionaba. Sí. Sí. Estoy muy nerviosa, sí. Muy nerviosa. ¿Hay culpas? Sí. Imaginé todo lo que tenía y no lo iba a decir. Culpas. ¿Hay rabias, enojos, corajes? Ah. Sí, mucho. Como le parece, muchos corajes. Enojos. Listo, siga buscando a ver qué más encuentra. No, resentimientos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ah, pues, tías, hace poco se me murió una perrita, hace como... ¿Cómo llamas la tía? Una semana. Ah, Nicolás. ¿Semana de quién? De mi mamá. Listo. ¿Quién más ha muerto? Pues, hace muchos años, mis abuelos... ¿Cómo llamas la abuela? María. ¿Y el abuelo? María. Maximiliano. ¿Y el otro abuelo? El... Vicente. Vicente, ¿el papá de quién? De mi mamá. Inactividad, pues, mi abuela, pero yo tenía dos años cuando... Inactividad es la mamá de quién. De mi mamá. Listo. Listo, estoy escribiendo. Sí. Entonces, cierra los ojos, que voy a hacer un ensayo comprobatorio. Ok. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices. Y me lo dices. Si eras niña o grande. Si estabas triste o enojada. ¿La tía o la abuela? Uno. Dos. Si era de día o era de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Tres. ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Si estabas triste, enojada o con miedo. Tres. 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 Si estabas sola o con alguien. Tres. 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 Otro. Otro. Tres. ¿Era de día o de noche? Piensa en ese momento y me lo dices. Ya lo está recordando. ¿Puedo saber qué estás pensando? Estoy tratando de recordar. No, no trates. No trates. Simplemente, mientras recuerdas algo, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, pero usted no tiene. Mientras recuerdas algo, háblame de ese momento. ¿Qué pasa con tu perrita? Pues, hace poco, la partida de mi perrita me dolió mucho. Si el universo te hubiera dado el poder, como con una varita mágica, de devolverle la vida a tu perrita, ¿se la devolverías? Muy bien, hagámoslo. Ya le devolviste la vida. Ahora hay que decidir cuántos años de vida le quieres dar, porque el universo te dio todo ese poder de que tú escogas. ¿Cuántos años de vida le quieres dar? 10, 20, 50, los que tú quieras. Bueno, bueno, le demoró 20 años. Ahora hay que decidir de qué va a morir. Si ahogada, porque ya está muy viejita y que haya un estanque y no pudo salir. Se quemaba un incendio forestal. Se ahogaba en un tsunami japonés. Se aplastaba en un terremoto. Como está tan viejita y tan chiquita, se abrió a la calle y la atropelló un auto y la aplastó, la volvió a nada. Ahora hay que escoger desde ya de qué va a morir dentro de 20 años. No, pues, es difícil. Ah, pero no es imposible cuántas personas y cuántos animales se mueren todos los días. Ya que usted le dio la vida, usted tiene que escoger el momento de morirla. Sí. Pues casi, no dura mucho tiempo enferma. Pues iba a estar enferma mucho tiempo, imagínese, 20 años más. Ya toda rengosa, le duele para caminar, casi no ve. Y además usted ya casi no le puede poner cuidado porque usted tiene ya 74 años. En ese momento. ¿Qué cuidado le va a poder poner? Sí. Entonces, escoja de una vez a ver. ¿Podría ser aplastada por un camión? No, está bien. Ese es lo que yo te quería decir. Dejar que la naturaleza siga su curso. Así tenía que ser. Entonces, despídete. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal, triste, enojada o con miedo. Y ahora ve a la luz. Y ahora ve a la luz. Ah, también. ¿Cuánto falleció esta tía? Vamos allá. Al momento en que Nicolás ya está terminando su misión y tiene que regresar a la luz. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Es de día o de noche? ¿Por qué no puedo ver imágenes? Porque usted tiene los ojos cerrados y a mí me pasa también igualito cuando cierro los ojos, dejo de ver, pero puedo recordar, puedo sentir. Para ver imágenes está la televisión y usted todas las noches puede ver televisión. Ahora estamos recordando momentos que te han afectado. ¿O usted no recuerda lo de la tía? Sí, me dolió mucho. Listo. Vamos allá y dime qué está sucediendo. Me molesta mucho el por qué las personas tienen que perder la memoria. Pierden la vida, no van a perder la memoria. Pierden el dinero, pierden las relaciones de pareja, a veces pierden a los hijos. Si es que estamos en un mundo de pérdidas. Jesús también no perdió a los doce apóstoles que tenía. Todos dos se le fallaron. ¿O alguno lo acompañó hasta el momento de la cruz? Dígame quién lo acompañó. Nadie. Supongamos que usted tiene la memoria llena de momentos tristes, supongamos. Y a usted alguien le dice, vea, le ofrezco algo, le ofrezco borrarle la memoria. ¿Usted qué le dice? ¿Que sí o que no? No, no. Usted le dice que no, que usted quiere seguir con todos sus momentos tristes en la memoria. Ah, no, no. Ah, entonces cuál es el problema. Usted estuvo en la escuela y cuando el pizarrón estaba lleno, el profesor o la maestra le decía, vea, vaya, borre el tablero. ¿Y qué es lo que hace uno del disco duro del computador cuando esté lleno de basura? No es borrar todo eso. Ah, luego. Es que nos la pasamos borrando cosas. ¿Para qué tener eso lleno del pasado? Si ese espacio lo necesitamos para el presente. Bueno, vamos a hablar con la tía. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la tía. No va a ser vocal. Ella no te va a hablar en los oídos. Ni tampoco la vas a ver porque ella ya es espíritu. Y te va a mostrar cómo es la comunicación telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Te quedas callada. Yo te diré cuándo me respondes. ¿Cómo te llamas? No, no me contestes. Bien, te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la tía. Porque no va a ser una comunicación con la boca ni con los oídos. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes nietos? ¿Cuántos? ¿De qué parte de México eres? Ahora, si te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Eso, así es. A tu mente. Así es la comunicación con la tía Nicolasa. Salúdala y pregúntale cómo está. Y ahora sí, ya es bueno que respondas lo que la tía dice para que quede grabado. Que está bien. Tía Tomasa, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su sobrina es fea o es linda? ¿Es una bonita? ¿Es una bonita inteligente o tonta? Entonces, tía, dígaselo también. ¿Se siente usted orgullosa de su sobrina? Le quiere enviar un abrazo de oso cariñoso, bien poderoso. Apapache. Abrace esa sobrina linda e inteligente que tiene. Abráchela. Y yo aprovecho este momento de comunicación tía Tomasa para pedirle algo. ¿Qué? Su sobrina tenía un dolorcito, una molestia en la espalda. ¿Qué estaba cargando? ¿Qué estaba somatizando su sobrina? Los problemas de su familia. Imagínese. No cargó Jesús tres cruces esa tarde. Cada uno tuvo que cargar su propia cruz. Dimas, gestas y Jesús. Para que ahora tu sobrina se ponga a cargar los problemas de los demás. Con razón le duele la espalda. Usted es la tía. Usted tiene autoridad. Usted le puede ordenar a su sobrina linda e inteligente que cargue solamente la cruz de ella. Que no se ponga a cargar otras cruces porque le tuercen la espalda. Cada uno tiene que resolver sus problemas. Y usted es la tía. A usted le tiene que hacer caso. Entonces tía Tomasa vaya descargándole cada uno de esos problemas a su sobrina. Necesitamos que ese esqueleto de Doraluz quede mejor que el esqueleto de la Catrina. Porque el esqueleto de la Catrina en México es algo que ponen de ejemplo. Lo muestran como de orgullo mexicano. Pues necesitamos que el esqueleto de tu sobrina quede parecido al de la Catrina. Hay que organizar esos huesos. Ajustar lo que hay que ajustar. Mover lo que hay que mover. Armonizar la energía así que hay que armonizar. Y aplícale el bálsamo mágico sanador a tu sobrina. Embalsámale bien esa espalda. Que quede más embalsamada que espalda de faraón egipcio. Aurelio, ¿y si le pongo más bálsamo en la cuenta? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Si el bálsamo es algo beneficioso, agradable. No, aplícale bálsamo por todas partes. Que esos 206 huesos de ese esqueleto queden como nuevos. Embalsámelos todos. Y déjale solamente la cruz que ella tiene que cargar, no más. El mismo Jesús nos dio ejemplo con eso. Carga tu cruz. Él dijo carga las cruces de los demás. Él dijo con la cruz acuestas. Él no dijo te acuestas con la cruz. ¿Cómo está quedando tu sobrina? Eso es lo importante. Que cuando ese esqueleto llegue en un futuro al cementerio, porque va a llegar, allá se sientan orgullosos de tener ya un repuesto para la Catrina. Porque apenas termines lo del esqueleto, tía Nicolás, te tengo más trabajo, apenas estamos comenzando. Tu sobrina quiere quedar hoy como nueva, total. Y quiere quedar sexy, romántica. Porque ella quiere disfrutar todavía esos 36 años que le faltan. Cuando le hayas terminado de ajustar la espalda, me dices. Mueve lo que haya que mover, retira lo que haya que retirar. Armoniza las energías que hay que armonizar. Y embalsama bien. Y que tu sobrina no vuelva a decir que tiene 54 años. Eso no es cierto. Si tiene 54 años, que los saque, que los muestre. Yo los quiero ver. Y yo sé que no me los puede mostrar porque ya lo gastó. Tienes 36. Así pues que me dejas a tu sobrina bien sexy, bien romántica. ¿Lista? Bueno, Tomasa, vamos para el punto siguiente. La presión. Hay que rebajárselo un poquito hasta el punto que debe quedar. Entonces, revísale todo el sistema circulatorio. Si hay que hacer ajuste en las válvulas, hazlo. Si hay que regular un poquito el corazón, regúlalo. Pero que esa presión de tu sobrina quede como para una joven de 36 años. Mueve todo lo que hay que mover. Listo, la jovencita está. Bueno, Tomasa, vamos. Como no. Es que eso es lo que necesitamos hoy, Tomasa, con tu sobrina. Mantenimiento, revisión. Vamos para el punto siguiente. Me hinchaba un poco. A veces, ocasionalmente. ¿Cómo? Ocasionalmente. A veces. No siempre tu sobrina se hinchaba. Examínale la digestión, el estómago, las tripas, el colon. Y encuentra qué era lo que estaba haciendo que tu sobrina se hinchara. Ese costal con huesos. Ese costal con huesos. Examínala bien. Y encuentra cuál era la causa de que ese costal con huesos se estuviera hinchando un poco. ¿Qué encontraste, Tomasa? Es Nicolasa. Ya te cambié el nombre, Nicolasa. ¿Qué encontraste? Mucha inseguridad. Pues hay que quitársela. Aunque la inseguridad es natural, es normal en el ser humano. A ningún ser humano le dan seguridad de que pasa la frontera. De que no lo deje el avión. De que sí tiene hijos. De que no se enferma. De que sí tiene éxito. De que sí logra la presidencia. De que sí logra terminar con la guerra. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. El ser humano tiene que aprovechar la inseguridad para luchar, para competir, para estudiar. Pero en el caso de tu sobrina, ¿cuál inseguridad? Es co-creadora de la humanidad. Ayuda a crear la humanidad. Imagínese qué título. Tiene bonitos sentimientos. Es bonita. Es inteligente. Es buena abuela. Entonces, ¿para qué necesita seguridad tu sobrina? ¿Seguridad de qué? Que le digan que sí se va a morir. Sí, sí se va a morir. Que tenga la seguridad de eso. Que algunos se enferman. Sí, es que somos seres humanos. Hasta eso se enfermó una vez. Se tuvo que ir para el desierto cuarenta días con sus noches a descansar. Porque eso le rejetó el psiquiatra. Que tenía estrés. Entonces se fue para el desierto. Ya se entretenía contando las patas de los camellos. Entonces, ¿qué seguridad espera tener tu sobrina? Que se va a ganar la lotería. ¿Y para qué? Esos millones dañan corazones. Entonces, no le da seguridad de que se va a ganar la lotería. Seguridad de que llegue a tiempo al avión en el paseo. Pues que madrigue un poquito y llegue a tiempo. Entonces, ¿qué seguridad espera tu sobrina Nicolás? ¿Quiere arreglarle la vida? A todo el mundo. Eso no lo logró ni Jesús. No lo logró ni Buda. No lo logró ni Biden. No lo logró ni Putin. No lo logró ni Zelensky. No lo logró ni Netanyahu. Que se baja de esa nube. Que se subió muy alto y se puede caer. No ha logrado López Obrador darle gusto a todo el mundo. Como es de buen presidente. Entonces, bájala de la nube antes de que se caiga. Joder, parece. Es que quiere que le den seguridad y que le arregle los problemas a todo el mundo. Mejor dicho, cuando estuviera aquí Mario Moreno ya estaría muerto de risa. Entonces, Nicolás, ¿ya la bajaste a la nube? Listo. Sí. ¿Qué otra seguridad quería tu sobrina? ¿Qué otra seguridad quería tu sobrina? Ya no dependes de nadie. Pues también que se vaya de esa nube porque cualquier ser humano depende de otros. Elon Musk es el millonario norteamericano de los cohetes y de los carros Tesla. Depende de los compradores. Si los compradores no le compran esos carros, él se quiebra. Esos cohetes. Depende de la NASA. Si no le dan permiso de lanzarlos, no los puede lanzar. Entonces, dígame, si Elon Musk es libre. Tiene que pagar impuestos como todo norteamericano. Tiene que cumplir una norma de policía como todo norteamericano. Él no puede salir con su carro a full velocidad por esas autopistas porque él fabrica carros. Entonces, dígame, ¿a quién le da libertad total de que no dependa de nadie? Vamos a hacer un simulacro. Pero es un simulacro, un ensayo. Vamos a desconectar a Dora Luz de todo el entorno. La desconectamos de amigas, la desconectamos de los nietos, la desconectamos de los hijos. Desconectada total. Que nadie la tenga en cuenta para nada. Que quede como invisible, como transparente. Y esperemos a ver cuánto tiempo aguanta. Ya no la llaman, ya no preguntan por ella. Como si se hubiera muerto antes de morirse. Dora Luz, ¿cómo te sientes? No. Claro. Pero al estar solo estás independiente de todos. No dependes de nadie. ¿Era eso lo que pretendías? No. Estabas equivocada. Estabas equivocada. Estabas equivocada. Estabas equivocada. Estabas equivocada. Muy bien. Ahora que empiezas vida nueva, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Para esos 26 años, 36 años que te faltan. Mi carácter. No sé qué quitarlo. Hay que poner un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque el genio de la lámpara Aladina, de Aladino porque era Aladino, fue conocido en todo México. En la escuela le hablaban a uno de la lámpara del genio de Aladino. Muy buen genio. No. Aladino lo guardaba en una lámpara. Tienes que poner en tu corazón un genio mejor que el que Aladino tenía en la lámpara. Alegre. Sonriente. Paciente. Tolerante. Cariñosa. Sexy. Romántica. Sensual. Colócalo en tu corazón y luego comparamos con el de Aladino a ver cuál quedó mejor. Alegre. Positiva. Feliz. Cariñosa. Tolerante. Sexy. Romántica. Y colócalo en el corazón. Porque Aladino si lo tenía y era muy bueno pero lo guardaba en una lámpara. Ahora compáralo con el de Aladino y observa cuál quedó mejor. Claro. El tuyo. Eso no hay dudas. Entonces ahora sí sigue buscando a ver qué más encuentras para cambiar para disfrutar esos 36 años que te faltan. Mejor relación con mi hijo y mi pareja. Listo. Entonces colócalo en tu mente. Nicolasa. Escuchaste a tu sobrina. Ella quiere a partir de hoy tener la mejor relación del mundo con su hijo y con Panfilo. Porque ella a partir de hoy quiere hacer pan filadas en las noches y disfrutar ese cuerpo. No. 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 va a empezar vida nueva comer mejor muy bien ¿qué otro consejo le das? no es que con ese genio que acaba de poner ya que se va a enojar un genio mejor que el de Aladino y además que eso de enojarse no cuadra bonita inteligente buena abuela ¿a dónde ponemos el enojarse? dígame eso no encaja eso queda como un mosco en un vaso de leche haga el ensayo a ver un gran espejo ¿a dónde le pone el enojarse? mira si le lo pone en el páncreas si le lo pone en el riñón en el brazo izquierdo porque es que ya casi no hay espacio buena abuela inteligente capaz bonita joven ¿a dónde le va a poner el enojarse? si yo sé que cuando Dios estaba haciendo a los seres humanos necesitaba poner una cosita más en Adán y no sabía dónde ponerla no sabía él busca y buscaba hasta que por fin se la puso entre las piernas pero ¿dónde le ponemos lo enojona a Doraluz? no hay espacio no hay espacio no entonces tiras a la basura ¿o lo quiere guardar para ponersele después a un nieto? entonces tiras a la basura ¿para qué lo va a guardar? eso es tan parecido a un chamuco ¿ya lo tiraste a la basura? muy bien ¿qué más quieres cambiar o retirar para esa vida nueva que empiezas hoy? quiero ayudar he estado trabajando con la espiritualidad y estaba frustrada de no poder tener una imagen usando mi tercer ojo ¿y qué quieres ver espíritus? los espíritus no tienen forma la forma la es el cuerpo ¿qué quieres ver? yo creo que si era era miedo no a querer ver me parece muy bien entonces retíralo ¿qué más vas a cambiar o retirar para esos 36 años? a terminar los proyectos que nunca los muy bien muy bien ojo al ejemplo que le voy a poner supongamos que usted termina hoy todos los proyectos vamos a imaginar todos los terminó hoy yo le pregunto ¿qué se pone a hacer mañana? qué aburrición uno sin nada que hacer piense por un momento en eso hoy terminó todos los proyectos que tenía y mañana empiezo una semana ¿yo qué hago? ¿yo para dónde me voy? ¿qué me pongo a hacer? ya terminé todo lo que tenía piensa dígame algo Dios ya terminó el proyecto de creación que tenía si lo terminó primero ¿por qué la primera creación le quedó mal hecha y la tuvo que destruir con un diluvio? segundo la segunda creación esta en la que estamos que es la segunda ¿por qué no está perfecta? ¿por qué hay guerras? ¿por qué hay violaciones? ¿por qué hay robos? ¿por qué asesinan? no es una obra de Dios y se supone que Dios es todo bueno infinitamente justo y amoroso quiere decir que no la ha terminado la está puliendo todavía imagínense supongamos que Dios ya termine la creación vamos a suponer como ya la terminó ya está perfecta entonces yo pregunto ¿para qué necesita el chamuco? se le queda sin empleo Lucifer ya no tiene a quién tentar segundo tiene que apagar el infierno ¿para qué los ha encendido si ya no tiene a quién condenar? mire todo lo que se empieza a desbaratar tercero le tienes que decir a los ángeles que pongan a hacer alguna cosa porque ya la gente no les ora ¿quién le va a orar a San Miguel Arcángel? a San Gabriel al otro y al otro ¿ya para qué? si ya todo lo tienen todo esto está perfecto entonces se quedaron sin empleo los ángeles y no solamente los ángeles en California sino en todas partes imagínense todo el desbarajuste que se produce si Dios termina la creación entonces disfruta más bien la vida las gozas lo que se terminó se terminó y si no se terminó después lo hacemos primero la felicidad decía mi abuelo después lo demás ¿listo? ¿qué más vas a cambiar hoy para esos años que empiezas? ¿estás saludando? ¿hacer ejercicio? si quiere si no quiere pues tampoco lo haga nadie le va a obligar usted ya va a disfrutar esos 36 años que le faltan que quiere salir a caminar camina que quiere montarse un montito con esa bicicleta estática montese pero primero la felicidad después lo demás sí ¿quieres cambiar algo más o ya estás lista para comenzar esa nueva vida? ya estoy lista bueno tía Nicolás encárguese usted de despertarlo porque ya no está dormida de regresarla de la experiencia a su sobrina linda a su sobrina linda inteligente regrésela a usted y que tome el pleno control de su mente y de su vida abrásela apapáchela y la regresa de la experiencia a su sobrina a su sobrina y la Hola Necesitamos que muevas Ese esqueleto Ya, necesitamos probar Cómo quedó Muévelo completamente todos sus huesos Necesitamos que quede mejor Que el de la Catrina Sí, se me quitó el dolor De la estalda Se corría hasta el pie Hasta abajo Sigue examinando A ver qué más encuentras Me siento más ligera Me siento más tranquila Ya no siento como una presión Que tenía aquí Y me ha quitado Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las 36 añeras ¿Permites compartir la experiencia Con otras jóvenes como tú? Sí Entonces voy a suspender la grabación Y te explico cómo la puedes ver Sí Y te explico cómo la puedes ver CC por Antarctica Films Argentina